¿Cómo van a estar? ¿Todo bien? Buenas noches ¿Cómo van a pasar hasta hoy? ¿Todo bien? Me alegro mucho ¿Vosotros somos de Strusters? La guitarra al fondo El pueblo manzano Primera voz Facha Mendes ¿Quiénes habla? Sí, González Espero que la pasen bien Y vamos a escuchar un poco de música Vamos a escuchar un poco de música Así que, bueno Eso es para ustedes Gracias 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 ¡Gracias! Málida luna en la noche en abril y en aquel pueblito de Córdoba ¡Gracias! Málida luna en la noche en abril y en aquel pueblito de Córdoba Si un águila fue tu cariño, aloma mi pobre alma Mi corazón en su gana salió y no le puse de lastimar Temblando, mi corazón en su gana salió y no le puse de lastimar No olvidaré cuando en tu córdoba te vi Y tu claver bajo los árboles roer Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luz de los áramos Mil brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luz de los áramos Tus párpados, si por instantes devuelven todos los ojos plenos Recuerda, cuando en el cielo de pronto se ve que no se mueve el ámpago Las alas que sobre el suelo, que no se mueve el ámpago Las alas que sobre el suelo, que no se mueve el ámbago No es blanca, como la tímida flor de tu piel Me fría como tu frágil, me fría como tu frágil No es blanca, como la tímida flor de tu piel Me fría como tu frágil, me fría como tu frágil No olvidaré cuando en tu córdoba te vi Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luz de la luna entre los áramos Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los áramos ¡Bravo!